Hola y bienvenidos a este vídeo donde les presentaré nuestro top 4 los mejores hornos empotrables de 2022, comencemos. En cuarto lugar seleccionamos el horno pirolítico empotrable Boush HBG672BB1S, consigue el éxito garantizado para todos tus platos gracias a los 10 programas preestablecidos del horno de pirolisis empotrado Boush HBG672BB1S, con su panel de control con pantalla TFT que integra el control a través de símbolos y textos claros le ofrece un uso fácil, además cuenta con tecnología Hot Air 4D, así distribuye uniformemente el calor en el horno para ofrecerte resultados perfectos a todos los niveles, además incorpora la función SAVA, clase de eficiencia energética a más, de esta manera se beneficia de los mejores resultados de cocción con un consumo de energía muy bajo, gracias a su autolimpieza ofrece un mantenimiento automático sin ningún esfuerzo. Como es habitual en top 3 si es a obtener más detalles sobre las características técnicas y obtener los mejores precios que hemos encontrado en internet, vaya a la descripción de este vídeo, tendrá todos los enlaces en los que puede hacer clip a su disposición. En tercer lugar seleccionamos el horno pirolítico empotrado Whirlport, el modelo Whirlport AKZ96290WH es un tipo de horno pirolisis con una cavidad de 73 litros, además tiene una potencia total de 3650 watts y libera una temperatura de 250 grados centígrados, lo cual es ideal si deseas una cocción eficiente y rápida conservando el buen sabor de tus alimentos. Además este horno cuenta con 16 modos de cocción y cinco niveles, todo ello acompañado de varios accesorios como el grill, la bandeja recoge gotas y la bandeja de horno. De esta manera podrá cocinar varias comidas para sus invitados, este es especialmente el caso de los guisos, las grandes piezas de carne, los gratinados y todo tipo de repostería. Además este equipo de cocina es bastante económico, de hecho integra la clase de eficiencia energética a más, lo que significa que es uno de los dispositivos que ahorra dinero en tu factura de la luz. En segundo lugar seleccionamos el horno empotrado BOUCH HBA 553BA0. Aquí tenemos un modelo reconocido por su robustez y fiabilidad, efectivamente este producto de BOUCH es uno de los mejores hornos empotrados en las preferencias de los consumidores de electrodomésticos. En primer lugar incorpora la función de cocción por convección, que ofrece homogeneidad y rapidez en las comidas. También conocido como aire expulsado, este BOUCH cuenta con un impulsor o ventilador central y una resistencia circular que produce calor expulsado. Así tienes la ventaja de cocinar tus alimentos en grandes cantidades y simultáneamente, muy útil cuando tienes gente en la casa. Además este modelo es un horno de limpieza EcoClean, es nuevo en sistema de limpieza en el mercado, de hecho ofrece la ventaja de una limpieza económica, ecológica y sostenible. Además a diferencia de otros sistemas de limpieza, este modelo de BOUCH no produce humus y mucho menos mal olor, durante su ciclo de limpieza que puede llegar hasta los 270 grados. Y te recuerdo que para conseguir los mejores descuentos que hemos encontrado en internet, pincha en los enlaces de la descripción de este vídeo. En primer lugar seleccionamos el horno empotrado Siemens, HB634GBS1. Este electrodoméstico de Siemen está en lo más alto de la gama, ahora se posiciona como un producto sostenible, innovador y ecológico. Además muchos consumidores no dudan en catalogarlo como el mejor horno empotrado al 2021. Es un electrodoméstico que se adapta mejor para cocinar grandes cantidades de alimentos y simultáneamente. Además ofrece rejillas, que puede cocinar sus asados en la rejilla superior y sus papas en la rejilla inferior. Además también podrás cocinar tus platos para gratinar y toda tu repostería con corazón tierno, con un formato de fácil empotramiento. Este horno encajará fácilmente en tu mueble de cocina o debajo de una encimera, junto a otros utensilios de cocina como tu nevera americana. Ahora lo que les invito a hacer es ir a la descripción de este video y hacer clic en los enlaces para obtener todas las características y los mejores precios que hemos encontrado para ti en internet. Si este video te ayuda a tomar tu decisión, dale like, suscríbete al canal Top Test para estar informado de los próximos videos. Nos vemos, el Toffee Top Test, chau chau.